El municipio de Osorno mantiene abierto el llamado a postular a la Academia Vecinal que se desarrollará entre agosto y diciembre en alianza con la Universidad de los Lagos. La iniciativa, cuyo plazo estará abierto hasta el 21 de julio, permitirá que dirigentes sociales y comunitarios se formen y capaciten en áreas como alfabetización digital, formulación de proyectos, liderazgo y participación ciudadana, entre otras temáticas. Así lo recordó el director de Desarrollo Comunitario, Raúl Sporman, quien entregó detalles de la convocatoria. Una actividad muy importante y muy significativa para el desarrollo de las organizaciones comunitarias de Osorno. Es un nuevo programa de capacitación, pero no cualquier programa de capacitación. Es un programa de capacitación de un alto estándar a nivel universitario, que no dura un fin de semana, sino que dura cinco meses, en donde los dirigentes se pueden capacitar y adquirir conocimiento en diferentes disciplinas. Por lo tanto, el llamado es para que se inscriban. Ya en este momento hay 50 dirigentes que se están capacitando y ya terminaron su ciclo de capacitación en la Universidad de Los Lagos. Fue exitoso. Tanto es así que tuvimos que hacer una segunda versión. Por lo tanto, ahora el llamado es para que lleguen 50 más. Vamos a tener 100 dirigentes capacitados. O sea, nuestros dirigentes están asistiendo a la universidad con una capacitación de alta calidad. En este marco, el director de Desarrollo Comunitario, Raúl Sporman, señaló que esta academia forma parte de la impronta que el municipio local quiere dar a la labor dirigencial, dando para ello herramientas de calidad universitaria. Esto es parte del programa del municipio, del consejo, del señor alcalde, don Emeterio Carrillo, quien le quiere dar una impronta muy especial a lo que es la capacitación. Era el viejo anhelo de lo que era la capacitación vecinal, pero ahora se llama escuela o academia para dirigentes, academia universitaria. Recordemos que el plazo de postulación a la academia vecinal es hasta el 21 de julio, cuyo trámite se debe desarrollar en Departamento de Organizaciones Comunitarias, en el edificio Centro de Atención al Vecino de Calle Bilbao 850, en horario de 8 de la mañana a 13.45 horas. Para postular, se deben cumplir requisitos como poseer enseñanza básica completa, pertenecer al directorio de una organización territorial o funcional con personalidad jurídica. Las clases de la academia vecinal, en tanto, se iniciarán el 11 de agosto próximo y durarán hasta el 2 de diciembre, desarrollándose los días viernes y sábado en el Instituto Comercial y en la Universidad de los Lagos, en Chuyaca.